¡Largaron el premio City West! Salen muy juntas las competidoras, trata de hacer la volantía del 1. Soy Panadera, estira un cuerpo de ventaja sobre el 4. Dick Spain viene ganando terreno por el centro de la pista del 6. Desbaratada va en busca la puntera por el centro de la pista. Lo viene haciendo el 9, Double Guami. Van en busca, ya verá señal, indicatoría de los 700 metros con lucha a la vanguardia. Cabiza a cabeza, abierta el 6, desbaratada, saca pequeña ventaja sobre el 1. Soy Panadera, ganan terreno, abierta el 9, Double Guami. Más abierta lo viene haciendo el 5, Pimplera. Desde el fondo gana terreno en busca la vanguardia del 3, Ultranistel. Enfrita la señal de los 500, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Como puntera el 6, desbaratada en 6, el camino gana terreno por el 2, Le Siren. Más abierta lo viene haciendo el 3, Ultranistel. Desde el fondo del 5, Pimplera. Descuentan las competidoras los últimos 250 metros para el disco. Arrigo del átigo, el 6 en 6, el camino en se busca el 2. En larga atropellado, vuelve a la carga la número 1. Descuentan los últimos 100 metros para el disco, el 6. Medio cuerpo de ventaja sobre el 1, que descuenta terreno en el final. Pocos metros para el disco, cabeza a cabeza en los tramos finales. Por entonces aguanta el 6, desbaratada. Medio pescueso de ventaja sobre el 1. Soy Panadera. Y cruzaron el disco.